Desde el sur del planeta Tierra, para toda la galaxia y zonas aledañas, llega El Precio Justo. Y hoy, en el día del nacimiento de Juan Manuel Blanes, recibimos al gran pintor del entretenimiento oriental, Don Luis Alberto Carvallo. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a El Precio Justo, bienvenidos a Canal 4, Vivo para vos. ¡Qué lindo que está! ¡Qué lindo que para divertirnos todas las tardes, pasarla bien, ganar premios! ¡Hola, Bruno! ¡Hola, Luis! Vos sos el gran pintor y yo estoy pintado. Bueno, sí, ya va hace años de eso. Ya lo sabemos. Hola, Leti, ¿cómo le va? ¡Hola, Luis! ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos? ¿Andan bien? ¡Hola, Tribuna! ¡Hola, Tribuna! ¡Qué tribuna! ¡No perdamos tiempo, querido Bruno! ¡Es momento de cotizar! ¡Recibimos a nuestros participantes! ¡Camila Barreiro! ¡Adelante, Camila! ¡Margara Vigail Ferreira! ¡Susana Telechea! ¡Y Dayana Alarín! Muy bien, señores, tenemos cuatro damas que van a comenzar con el programa de hoy. Vamos a cotizar. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Me alegro mucho. Bienvenidas. Después charlamos un rato más. ¡Ah, vamos a recibir a Leti! ¡Fuerza el aplauso! ¡Leti, que trae ese producto que hay que cotizar! ¡Qué lindo empezar con un regalo! ¡Qué lindo! ¡Ay, sí, Luis! Mirá. ¡Qué lindo! Aparte, mirá lo que es la presentación, la monita, la textura de la... Me encantan las cajas. Debo admitirlo, tengo como un... Ahí con las cajitas. Me gusta ese efecto minimalista, ¿no? Exacto. Que es una cosa... Menos es más. Un touch. Y después de cómo envolviste la pelota ayer, hoy esta caja vos te vendría a ver. Metés la pelota dentro de la caja, la cerrás y la entregás. Es necesario recordar eso. ¿Es para mí? Yo te voy a hacer una entrega en actos solemnes. ¡Ay, qué divino! Un regalito. Muchas gracias. Espero que te guste. Fue pensado en vos. Ve la caja sola. Debe ser por el primer mes del programa. Ya llevamos más de un mes de programa. Llevamos más de un mes. ¡Ay, no! No me agiló. ¿No te gusta el color? Era otro color. Yo sabía. ¿Tamaño? No. Yo sabía que era roja. ¿Talle? No sabía. ¡Que se la pruebe! 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 Esto es de chino Es de chino No, ¿cómo es de chino? Es nueva, sin usar Es nueva sin usar Menos más que fue nueva Sin usar Qué bueno que me lo aclaró Por las dudas, es de chino, no es de chino Sos como Sandro Voy a regalársela a alguien que creas que le guste Perfecto Hay que cotizar la... ¿Qué es un chino? Una bombacha de tiro alto Bombacha de tiro alto Alias Chabomba Sos como Sandro que te tira la bombacha Voy a decir algo Yo escuché una vez Culote, no, no Sí, claro Esa es bien culote Está perfecto Lo dice la modelo Claro, culote porque te agarra todo el culote Está bien Es una palabra de la Real Academia Tranquilo No, está perfecto Con las dudas No, no, está bien Podemos seguir Cinco y media del andárbolo No Vamos a cotizar A ver, Cami, comenzás vos 129 pesos 129 pesos, perfecto Ahí está Margara 250 250 Susa 150 pesos 150 pesos 220 pesos 220 Dayana Bien Vamos a ver cuánto sale el culote No se pasaron El culote Bueno, está Palabra linda Ah, mirá Vamos, vamos, vamos Tenemos precios justos No tenemos precios justos Pero si hubiésemos tenido precios justos Eran 2000 pesos en órdenes de compra, Luis 279 pesos Bueno, Luis, si no la querés, me la llevo No, llévala, llévala Llévala Adelante Margara Muy bien Margara, adelante ¿Cómo andás? Margara, ¿no? Dije bien Margara Sí Bueno Margara 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 ¿De dónde sos? De Artigas, pero hace años que estoy acá en Montenegro De Artigas ¿Cuánto hace que te viniste? ¿Mucho? En el 96 En el 96 ¿Te viniste por nada? A trabajar ¿Pero viniste sola? No, en pareja ya vine Ya viniste con tu pareja ¿Y esas parejas todavía están? Sí Ah, no, por las dudas Junto de los 14 años ¿Viste que Montevideo tiene eso? Sí ¿Desde los 14? Sí 46 Pero qué chicos, ¿no? Digo, ya iban a la liceo juntos No, no, no ¿Del barrio? Sí, pero diferente Él es mayor que yo Él tiene 5 años Me llevo 5 años Está grande ya Porque hay que cambiar Ya En Artigas hay Está el famoso carnaval de Artigas El mejor Es el nuestro Con las escolas usadas El mejor No que carnaval de Melo, nada El mejor es el nuestro Se picó Atento Melo Atento producción Melo Atento Cerro Largo Tenemos que traer a alguien de Cerro Largo Las piedras semipreciosas La parte ganadera Es un departamento muy lindo ¿Vas? Mismo ahora ¿Vas cada tanto a Artigas? Sí, cada tanto voy Porque está mi madre Mis hermanos Familiares Todos Mi marido también ¿Cuánto es? Te vas en Bondi ¿Cuánto es? En Bondi son 8 horas 7 horas y media Pero siempre vamos en auto ¿Cuánto? 6 horas Sí, por ahí 6, 7 horas Tranquilo Tranquilo, sí, sí ¿Bailas bien? ¿Zamba? Zamba, sí Lo que no se va a hacer Es el candome No No, no, candome no ¿Eh? Escuela de Zamba Escuela de Zamba Ya me Se picó, se picó Carnaval de Chica Está ahí, Galer Está ahí Ah, bueno, ah, bueno Ah, bueno Quiero decirte Que con nosotros Trabaja el director De una de las escuelas de Zamba Más importantes De acá de Montevideo Ah, mirá ¿Cómo se llama la escuela tuya? Cerrito La escuela de Zamba Cerrito es el director Mirá Él no hace nada Como todos los directores No hacen nada Los demás son los que tocan, baila y todo ¿Vamos a jugar? Vamos a jugar Vamos a jugar, señores Y es el gran juego del dinero El gran juego del dinero En el precio justo Bien Y acá está el dinero La plasta La tarasta La platica Mirá, yo te voy a dar 20 pesos Toma, te lo doy Generoso que sos Muy bien Después voy a ir aumentando la cifra A medida que vayas acertando Lo que tenés que hacer es Lo que yo te doy 2.000 Y el último 4.000 pesos ¿Estamos? Bien Bueno Atención Bruno Sí ¿Qué productos tenemos hoy? Tenemos dos rollos de cocina con 60 paños cada uno Un paquete de algodón de 75 gramos Esponja anatómica Pelas lisas rojas 6 unidades 10 cajas de fósforos de madera con 40 unidades cada una Y un paño de piso mediano Muy bien Atención 70 Tiene que ser menor Valer menos de 70 pesos ¿Estás pronta? Vamos a ir La esponja anatómica La esponja anatómica Bien Vamos a ver si es la esponja anatómica que vale menos de 70 y si vale menos de 70 Sí señor Hay una cosa que no te dije Vos te podés plantar cuando quieras Y te quedás con lo que tenés en la mano Ahora si no te plantás y seguís jugando y perdés Perdés todo Bien Segundo producto Que para vos vale menos de 70 pesos Las velas lisas Las velas Liti Vamos con las velas A ver si salen menos de 70 y... Ay no No te puedo creer ¿Cuánto salen las velas? 89 89 89 Luis 89 Aplauso para Márgara Llamá al 0-924-24 Que el viernes en vivo En vivo te llamo Y jugás por 50 mil pesos ¿50? Sí, sí Me tenés que decir dónde están Ahí te va a mostrar Leti ¿Cómo se juega? Vos tenés que decirme En cuál de las tres cartas está Y bueno ahí estaba en la número uno 50 mil El viernes en vivo Acordate que cada llamada genera dos cupones Y uno de ellos se va para algo contigo Y juega toda la semana en la rueda Y el otro viene para el precio justo Bruno Vamos a llamar a un nuevo participante Luis Seguimos cotizando Dale Es el momento de Marcelo Pérez Vamos Marcelo Bienvenido Marcelo ¿Cómo está Marcelo? ¿Bien? ¿Bien? Bien, bien Me alegro mucho Que estés bien Vamos con la cotiza Se ríe Ella cuando ya viene riéndose Porque hay una maldad Ojo, mirá atrás Mirá, mirá Está nodando en la piscina Mirá cómo nada la piscina Mirá qué swing ¿Cómo nada la swing? Sí, sí Es un estilo libre Claro Estilo libre Tienes razón Está bien Está mal Está mal Está mal Está mal ¿Qué? Está tan chico Que ya no me está llegando Aprieta, aprieta mucho Bien, muy bien Bien, me lo dieron un poquito chico No, chicos, pero bien Voy a ganarlo agrandado un poco también La maldad que hay detrás de cámara ¿Estoy bien? Sí, no, está perfecto ¿Los ojos están en su lugar? Sí Está bien ¿Y por qué me hablas a mí Y mirás a la tribuna? No sé No sé A ver Bien ¿Qué es lo que tenemos que... Gorra de natación Delicra Reduce la exposición de tu cabello Al agua clorada de la piscina Parece el inspector, Luis Yo quiero decirte que en la televisión hay cosas que no retorno Vos avísame, Luis Yo todavía no tengo ese filtro, soy nueva Yo ya las hice todas Ya está Son todas las que no tienen retorno Por eso me la están pasando a mí ahora Todas las que no tienen retorno las hice Ya está Ya está Otra mancha más al tigre ¿Qué le hace? Bueno, tampoco te subas al carro de esa manera Vamos a cotizar esa gorra de natación ¿De natación? Claro ¿Es así, Bruno? Sí, señor Delicra Perfecto Marcelo, empezás vos 270 pesos 270 pesos 120 pesos 120 Dayana 199 199 189 Cami 189 189 Muy bien Veamos A ver si estamos cerca del precio justo O el precio justo también Se pasaron Se pasaron Se pasaron todos Chicharra Chicharra Ramos Exactamente Bueno, a ver La que cotizó menos fue Susa Que fue 120 pesos O sea, esto es para todos Obviamente El valor es menor a 120 pesos Cotizamos otra vez Marcelo 90 pesos 90 pesos Susa 60 pesos 60 75 75 Dayana Cami 69 69 A ver, ahora No se pasó No se pasó a nadie No, no se pasó a nadie ¿Tenemos precio justo? No, no tenemos Precio justo 113 pesos Y en Marcelo Si no tengo mal el cálculo Marcelo El que viene a jugar Adelante, Marcelo ¿Cómo anda Marcelo? Bien ¿Y vos? ¿De dónde sos? De Palermo De Palermo Bien, ¿casado? No, soltero ¿A qué te dedicas? Soy cocinero Y además participo de un colectivo Que hace un programa de radio Pa Que Hoya Se llama ¿Cómo se llama? Pa Que Hoya Pa Que Hoya Sí, es un proyecto Que nació a través De las ollas populares Y cuenta la necesidad Que hay de la gente ¿Y por dónde sale? Sale por Radio Pedal Para el Mundo ¿Radio Pedal? Radio Pedal ¿Cuál es la Radio Pedal? Es una radio ¿Cómo la huy? Yo la quiero escuchar ¿Cómo hago? Tenés que ir a la página Radio Pedal Y ahí se cuelgan Sale en vivo el programa Todos los miércoles De 11 a 12 Y además Queda el podcast Subido en la página Buenísimo Muy bien Pa Que Hoya Por Radio Pedal Pa Que Hoya Vamos a jugar Al Tuntún Con Marcelo Vení Marcelo Arrimate Vamos a jugar al Tuntún En este caso Es un juego Que Bueno Tenés que ir acertando A ver Ubicando cifras Para completar Un precio En este caso Bruno ¿Qué tenemos? Tenemos un limpia vidrio A batería La batería tiene una duración De 20 minutos Cargador también incluido Tanque de agua Limpia sucia De 100 mililitros Incluye 20 mililitros De detergente Concentrado para vidrios Y también Una botella rociadora Con paño de microfibra Espectacular Muy bien Ese limpiador A batería Limpia vidrio Y además Tenemos una tortera Circular Con tubo de aluminio De 26 centímetros Y como siempre Nuestra conocida Y que hay que ponerle Un nombre Chanchita del ahorro Muy bien Ahí tenés 10 números Del 0 al 9 Tenés que ir ubicándolos Según tu criterio En esos lugares El primer La primer cifra Que completes Es el producto Que te llevas Dale Muy bien Si ganaste Ganás los productos Eso está claro Dale El limpia vidrio El 1 El 1 Sí No sabemos A la tortera No sabemos Qué número A ver Porque vos Tirás los números Y están los precios Exactos ahí Ocultos 9 9 9 Vamos 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 arriba 6 Número 6 Bien Vamos Vamos A poquito Igual la tortera Viste que el tipo A medida que iba pasando Se iba conformando Está mal la tortera Ojo 3 3 Ah vamos Mirá 300 Bien lo bueno El otro día había 50 pesos Bueno Está bien 7 7 7 Direcciadores Opa 96 Vamos 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 5 5 Bien 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 Atento Atento Vamos 2 Número 2 ¡Sí! Muy bien ¡Qué bárbaro! Se lleva el limpia vidrio Qué lindo Lo único va a tener que laburar ahora Bueno Vamos a ver los precios Señor director Lo vemos ahí Lo vemos acá 5.297 461 Y 380 Marcelo El aplauso ¡Fuerza Marce! Después te veo en la semifinal Muy bien Llamá al 0-924-24 Acordate Que hay 50 mil pesos Esperando por vos 50 mil El cupón que sale Se gana 10 mil seguro Pero si me atendés Jugás Y adivinás Dónde están Te llevas los 50 Ahí está Leti Que con ese ejemplo Te dice Cómo se juega Llamá Acordate que son Dos cupones por llamado Uno se va para algo contigo Y el otro Al precio justo ¡Pausa! Bruno Ya venimos Este programa de hoy Viene increíble No te muevas ¡Volvemos enseguida! Ya estamos de regreso Esto es El Precio Justo por el 4 Vivo para vos Muy bien Gracias Bruno Llamá al 0-924-24 Hay 50 mil pesos Que te podés ganar Si me atendés Y jugás Ahí está Leti Que te muestra Cómo se juega Tenés que decirme Dónde están En este caso En el vivo Estaban los 50 mil Es un ejemplo El viernes En vivo Te estoy llamando Y participás ¿Eh? Cupón que sale Se lleva 10 mil Eso no te lo saca nadie Pero jugás por los 50 Y quien te dice Que te lo lleves Señores Antes de jugar Y vamos a jugar En la tribuna Yo quiero Convocar A un A un participante nuevo Que se llama Lucas ¡Adelante Lucas! ¡Luca viene! Es un participante Del Precio Justo ¿Dónde está Lucas? Ahí está Lucas Acá Lucas Estoy acá Buenas tardes ¿Cómo anda? Allá está Luis Lucas Mirá ¡Luca! Oh Lucas Estoy acá Vení Vení Lucas Vení Lucas Ahí viene Bien Lucas Vas a partir Un aplauso De Lucas ¿Andás bien? Sí Bueno Bueno ¿Estás enojado? Ah está Pensé que estabas enojado Está todo bien Luis 27 27 Muy bien A ver Luis Es el Es para el 5 de oro Estoy tirando los 5 de oro Anotá Vos anotá Luis Ese es el primero Mañana para el 5 de oro 27 27 Anotá Vení Lucas Mayor o menor Anotá Los que te faltan No maríes No es mareador 27 27 27 Perfecto ¿Y qué? ¿Se te ganan pantalones? ¿Y qué vale 27 pesos? Debe pagar Ah Tenés que pagar ¿Yo te tengo que pagar 27 pesos? Sí Es una deuda del kiosco Luis Dejaste la deuda en el alfajor Pará Pero ¿Por qué te tengo que pagar 27 pesos? Para pagar Porque te tengo que pagar Bien ¿Vos tenés un reloj? No, no tiene el reloj No, no tiene el reloj Vení Es verdad Es verdad Mírame Lucas Lucas Lucas, mi amor Mirá Es verdad Que Tu papá Es de Nacional Sí Vení Silencio Pero que vos querés ser de Peñarol Bueno, está Bueno, está Inteligente el chico ¿Te participaste? ¿Estás contento? ¿Eh? ¿Ya está? No, los 27 Los 27 pesos se pagan después Acordate No damos los premios ¿Me das un abrazo? ¡El Precio Justo Kids! Muy pronto Por el 4 Vivo para vos Mi vida Chau, Loco Chau Que pase bien Te quiero mucho Chau, Luca Un aplauso Grande, Luca Quería participar 27 Me dijo así Señores Vamos a jugar al tiempo Justo, Bruno Me encanta Exacto Tenemos nuestro campeón Que es Maxi Jugador de Atenas ¿Te acordás? El último ganado Sí, fue el último, ¿no? Sí El último Bueno, muy bien José Luis Ramos Adelante, José Luis Chicharra Ramos Uy, bajo bailando Diego Berto Adelante, Diego Aldana Sosa Vamos, Aldi Y Adriana De Sousa Adriana De Sousa Cuatro participantes Perfecto Tenemos que haberlo hecho Jugar a Luca Bueno Adelante, José Vamos arriba José Vamos a jugar Al tiempo justo Tenés que Envocar en los 10 segundos Exactos Andá ¿A qué te dedicas? Y ahora Hago empanada ¿Has hecho empanada? ¡Qué rico! Inclusiones y velón Y punta de manga ¿Ahí haces empanada? Empanada Hace el perri ¿De qué? ¿De qué haces? ¿El perri? El perri me dice Bien, ¿por qué te dicen el perri? Hablas empanada Porque son No, no, no 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 ¿Qué dice el señor? Qué buena publicidad Hola De queso ¿Jamón y queso? ¿Entran? No Jamón y queso Jamón y queso Carne Pollo Verdura De queso De Queso y cebolla Queso y cebollita Está rico La rocina le encanta Bien ¿Vamos a jugar? Dale Con ese botoncito Iniciás Con ese mismo Detenés Dale A ver cómo le va José Vamos perri Eso decía un amigo Que decía I'm sorry Y el otro decía I'm perri Viene, viene, viene Ay, ay, ay Uy, se adelantó Doble toque No estuvo lejos No estuvo lejos Vamos arriba José Adelante Diego ¿Cómo andas Diego? Todo bien ¿De dónde sos? Soy de Jacinto Vera Jacinto Vera ¿A qué te dedicas? Trabajo en una portería Y en un kiosquito Tengo un kiosquito Perfecto Menos mal que no tuvo que avinar el precio Imagínate Pues seguro Nos saca todo Bueno, muy bien Tenés 10 segundos 10 segundos clavaditos Pará ¿Sos zurdo? Ah No, porque viste Pará ¿Qué se gana si invoca? Si invoca 10-0-0 2.000 pesos En orden de compra Cuando quiera Diego Está con una confianza Diego Y Diego vino con todo Viene de Jacinto Vera Barrio de Veras Vamos Diego Por esos 10 segundos ¡No! Y ansias Faltó Faltó Gracias Diego Cuarto Aldana vení ¿Cómo andas Aldana? Bien Bien ¿De dónde sos? De Jacinto Vera De Jacinto Vera también Bien ¿A Malcasa? ¿Trabajás? Sí, trabajo ¿Tenés chicos? No Muy bien 10 segundos Vamos a hacer lo posible Me dice Aldana Que salga Ojalá que salga Dale Sí, sí, sí Toda la fe Vamos arriba Ese Vamos con todas Arrancó Aldana Con todo Aldana Los 10 segundos 0-0 La tribuna que la apoya Ahí ¡Ay! Se lo fue Se lo fue Aldana ¿Qué faltó? Aldana ¿Ibas a Sangrile y paraste en Lagomar? Bueno, está bien Chau Aldana Que pases bien Nos vemos Nos vemos Adriana Cuando venís Muy bien ¿Todo bien Adriana? Bien ¿Todo bien? ¿Sos también de Jacinto Vera? No, en Montevideo Bueno, bueno No, pero el barrio No, no De Piedra Blanca De Piedra Blanca Muy bien ¿A qué te dedicas? Y ahora Muy bien ¿Tenés chicos? Sí, cuatro Muy bien Vamos arriba Adriana Dos mil pesos en órdenes de compra Con ese botoncito Lo activás Y con ese mismo Lo detenés En 10 segundos Dale Vamos Arranca De Piedras Blancas al mundo Por esos 10 segundos Tranquilidad Tranquilidad Mucha tranquilidad Casi Te fuiste con tu otra compañera Bueno Chao querida Nos vemos Te pases bien Y bueno No salió hoy No, no Proba, proba Vení con suerte hoy Te tengo feo El visito Atención Que viene Luis Viene para ganar la corona Nuevamente Recupera el cetro Puede ser Puede ser Puede ser Ay Casi Casi Tres centésimas Es el momento de Leti Ah, voy yo de sí Sí, señores Para recuperar la corona Leti, 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 Leti Chorra Así Llamá al 0900 2424 Mejor Mejor Llamá al 0900 Llamá al 0900 Que participó por los 50 mil del viernes En vivo Te voy a estar llamando Y jugamos Me tenés que decir dónde están Y te lo llevas 50 mil pesos Así que dale 0900 2424 Un cupón se va para algo contigo Y el otro Y el otro Me encanta porque No, Bruno, bócate ahí Y el otro viene acá para el precio justo Llamá, eh Señores Bruno Es momento de llamar A Víctor Caetano Vamos, Víctor Qué grande, Víctor Cómo anda, Víctor Andás bien Vamos a cotizar Qué rico Bueno, ahora hablo yo Hablo durante rato largo Porque ya veo cómo viene A esta hora ¿Sabes cómo viene un heladito, Luis? Aparte, no sé de qué sabor es No sé si es vainilla, crema Porque este es un parecido, ¿no? Yo te digo A ver, estime Ay, arrancamos Arrancó hoy y agarró donde había más chocolate ¿Sabor? ¿Qué es? Creo que es vainilla ¿Sí? Vainilla Voy a probar este Capaz que esté de crema Capaz que, explícate otro Crema americana ¿Lo viste así en chocolate? Porque a mí el chocolate no me gusta ¿No te gusta el chocolate? Bien ¿Para vos qué es? Para mí este es crema ¿Crema? Capaz que este es crema y este vainilla Capaz que le puse mucho chocolate Ah, capaz que sí, te mezcló ahí Déjame probar entonces Vamos a probar de nuevo Yo por la duda, sí, sí Esperá, esperá No me gusta Que me griten así Oh, perdón ¿Cómo y qué me dijo? Nada, qué rico Arrugaste Arrugó El que come y no comida me dijo Yo quiero ver A ver si hacemos una obra calitativa Y llega un partizo Helado en invierno ¿Sí o no? Sí Sí, ¿verdad? Todo el año Todo el año ¿Te tomás un heladito Y quedás, o sea, cómo? Todo el año carnaval Che, ¿tienen apuro o no? No, Luis Yo quiero ver Una obra calitativa A ver si llega un barquillo Hasta acá arriba ¿Llega? No Decido que hacemos un esfuerzo No, no, la verdad no Un traslado No, la verdad que no Sol, ¿le llevo? Barquillo No, me dijo Sol que no Bueno, vamos a llevar un barquillo Muy bien Ahí viene el barquillo, mirá No se lo van a comer antes Yo barquillo Tomá, Barney, para vos Bien Vamos a ver ¿Cómo andá? Bien ¿Vos te gustaría ser conductor de televisión? Ah, no ¿Qué haces, loco? ¿Andá bien, Luca? Está Luca, mi amigo, acá escondido Bueno, muy bien Después vengo a hablar con los chiquilines ¿Qué te iba a decir? ¿Y qué hay que cotizar? Estos prácticos bowls Ah Multiuso, con diseños coloridos Para servir sopas, cereales, picadas, salsas, aceitunas o fruta Lucí tu mesa de forma divertida Con estos maravillosos bowls Hay que cotizar solo uno Uno ¿Qué? ¿Está rico? Sí, está bien Sigue comiendo Uno solo, ¿eh? A ver, comienza Víctor Eh, 110 pesos 110 Susa 50 pesos 50 129 Dayana, 129 Cami 99 pesos 99 pesos ¡Basta! ¡Vámon, Luis! Ay, por favor Yo también quiero Están todas las producciones bailando a cereje Esto es una cosa del camarógrafo Están bien, chicos, están pasando bien No, no, no Están bailando y yo sigo comiendo No, todo, todo, bailando Una locura ¡Apa! 470 pesos Dayana Es la que estuvo más cerca Tomá, ¿te querés que te lo dejes? No, ¿por qué tengo que hablar con Dayana? Dame un minuto, Dayana Este producto que vale 470 pesos Lo podés comprar en la Compañía del Oriente Con un 50% de descuento En este y otros productos seleccionados Visita los locales de Compañía del Oriente En 21 de septiembre Centro Carrasco Aeropuerto Peatonal Sarandí Y Punta del Este No te lo pierdas Muy bien Por acá Venís más para acá Dayana, ¿dónde sos? De Piedras Blancas De Piedras Blancas ¿A qué te dedicas? Soy ama de casa Y vendedora de abom Bueno, está bien Son amigos nuestros Sí, por supuesto ¿Cómo no? Es que, Dayana, ¿estás en pareja? Sí, estoy casada ¿Tenés chicos? Sí, la mamá de Luca Y Sanchino ¿Luca es tu hijo? 27 Luca, le debo 27 pesos Ah, 27 No, yo lo llamé a Luca Está nervioso porque está la mamá acá Pero yo lo llamé a Luca Porque yo sé que él quería participar Venía a jugar, sí Él venía con la intención de jugar Ahí está, pero está tranquilo Sí, sí, ahora sí No, no Le explicaste que no participan dos veces Claro Bueno, muy bien Vamos a jugar al súper de Luis Presenta Tata Festejar con una promo En la que todos ganen Es posible Muy bien Atención, Dayana El juego es el siguiente Acá adentro hay un surtido Que Bruno después te va a detallar Producto por producto Y acá hay un montón de precios Se supone Que acá está el valor Del surtido El precio justo Lo que hay que hacer es agarrar el carrito Y estacionarlo de punta En el precio que a vos te parece que coincida ¿Está bien? Hasta ahí venimos bárbaros Tenés una chance sola Te podés ganar dos chances Para eso Tenemos que jugar A otro juego Pero primero Quiero que me digas ¿Qué se gana? Se gana 3.000 pesos En órdenes de compra De Tata Vamos a jugar Por dos chances más Dale Producto, Bruno Perchas de alambre De 10 unidades Muy bien Ese producto ¿Vale más o menos De 250 pesos? Menos Menos ¿Tenés? Tengo un pequeño parcanche Vamos a ver Si es más o menos Y es menos Bien Bien Vamos Bien Dos chances Dos chances Sí señor Vamos por la tercera Otro producto Valija para herramienta De un color medio Pero bueno Es muy linda valija ¿Cómo un color medio? Además La valija esa para herramientas ¿Vale menos O más de 400 pesos? Más Más Perfecto Vamos a ver si es mayor Y es Mayor Triple chance Muy bien Dayana Tres chances Tiene Dayana Y ahora Vamos a escuchar a Bruno ¿Qué hay acá en este carro? Dentro del carro Luis Hay dos refrescos sabor cola De dos litros Tres paquetes de harina Cuatro ceros De un kilo Dos botellas de aceite de oliva De 500 mililitros Dos tarros de dulce de leche De un kilo Que rico Dos paquetes de alfajores De seis unidades Tres paquetes de tostaditas De arroz De 120 gramos Y dos paquetes de yerba mate De un kilo Todo eso en el surtido del carrito Muy bien Dayana Tenés tres chances Acordate que estamos en Tata Es importante Y Primera chance Dale Vamos Arranca el super de Luis Ah Decidida Y decidida Lo puso Derecho Para allá fue Bien No nos vamos a demorar entonces Es la primera chance Y veamos si es No Ay no Tenemos dos más Tenemos dos más Estamos bien Bien Atención Vamos a ver Pensalo No fue la primera Cuando vos quieras La chance Tenés dos chances más Luca le dice desde afuera 27 27 Pero no Bien Dos mil seiscientos setenta y dos Vamos a ver si es dos mil seis setenta y dos Si te digo que Ay no Dayana Dayana Tranqui Si La tercera es la vencida Tenemos una chance sola más Bueno Analiza el carrito A ver Cuál será Va subiendo Va subiendo Va subiendo Va subiendo Va subiendo Y a ver si el carrito va subiendo de precio Y te digo que Ay no No Que un aplauso igual para Dayana Yo le di una pista Vos le diste una pista Mirá Dayana Dayana no te vayas Luis te dio una pista y no la aprovechaste Sabes cual era Mirá Era bastante menor Era de tata Dayana te ven la semifinal Dale Cuando vengas a jugar En la rueda Para ver Para ver quién llega A el menos y más Y la vidriera Que es un misterio La vidriera No tengo idea Llamate 0900 2424 Hay 50 mil pesos Vas a jugar Por 50 mil Pesos Solo me tenés que decir Donde están Los 50 mil Y te lo llevas Así que dale 0900 2424 Acordate Que con una llamada Generás dos cupones Uno se va Para algo contigo Donde jugás Toda la semana En la rueda Y otro Se viene para El precio justo Muy bien Vamos a Continuar Ah un participante Si llamamos A Brian Pisco Adelante Brian Muy bien Si ahora Ahora Vamos a la pausa Y luego Seguimos jugando Acá en el precio justo Volvemos enseguida Con más entretenimiento Con más diversión Esto es El precio justo Explota la tribuna Ya regresamos Con el precio justo Y se está acercando El viernes Y vos tenés que llamar Al 0900 2424 Porque te voy a llamar Sacamos un cupón Ese cupón se gana 10 mil Si o si Pero si me atendés Jugás por 50 mil Pesos Solo tenés que decirme Donde están Como te muestra Leti Ahí Ahí estás 0900 24 24 Metéle Llamá Un cupón se va Para algo contigo Y el otro Se queda en el precio justo O sea que tenés chances Por todos lados Dale Cotizamos Bruno Si señor Ruiz Ahí viene Leti A ver Apa Yujú Ana Kurnikova Vamos al cupón Me encanta Me encantan esas instancias En las que podemos jugar Luis Y volver a la infancia Me encanta que ya sepas Que esto es para vos Exacto Marcelo Filippini ¿Preferías este Luis? Marcelo Filippini 20 años después Que se retiró Claro ¿Preferiste este? No Ese me da A cajera El Blackjack El Casino Es verdad Tiene lentes acá A ver Si los puedo bajar O como es Ah no se ve A ver ahí No se si se ve Pero tiene lentes Opa Mirá que luquete Todo le queda bien A Leti todo le queda bien No se como hace Yo me pongo eso Y parezco un Cylon Me encanta el amarillo Exacto Con el negro Con el negro Queda muy bien Ah no seas No seas No seas Bueno Y se largó El tenis infantil Ojo la Opa No pará Ojo la Levantó Luis Nada de con mano Con la paleta Atención Ando bárbaro Ace No veo nada Un smash Reves a dos manos Atención El winner Ahora para el winner Y sobre la rey Hay que hablar bajito En este En este que hablan bajo Mucho estilo pero Eso es Ah no llego Ya Y se punta 15-0 En el piso me pegaste Luis En el piso 15-0 Muy bien 15-0 Después lo seguimos Cotizamos Viste que los partidos de tenis duran dos horas Tres horas No se como Bien Que cotizamos Este juego de tenis infantil Que incluye Dos raquetas plásticas Y pelota La perdimos Allá en la punta Mirá Allá atrás Comienza Brian 319 319 pesos Perfecto Cami 250 250 pesos 250 pesos Eh Víctor 270 270 Y Susa 220 pesos 220 Qué agita No sonó chicharra Ramos Ninguno se pasó Se pasó a nadie Y uno estuvo muy cerquita Y uno estuvo muy cerquita 329 pesos Es el precio del juego adelante Brian Vamos a jugar con Brian Señores Qué dice Brian Cómo anda ¿Anda bien? Bueno A qué te dedicas Trabajo en la construcción Trabajo en la construcción ¿De barrio? Piedra Blanca Piedra Blanca ¿Estás casado? Sí, casado ¿Y chicos? Tengo dos ¿Dos o tres? Tres Vení a acercarte un poquito Porque usted me está yendo Bien Bueno, muy bien Vamos a jugar a un juego Que se llama El juego de los dados El juego de los dados Tiene un poco de suerte Y un poco de intuición ¿Eh? Ahora te voy a explicar bien Cómo se juega Quiero antes que Bruno Me diga Qué divino El premio Me encanta No, no, ya estoy No me encanta Me lo quiero llevar para casa Por favor Detallalo Dale Cafetera Expresso Prepara café Expresso Y cappuccino Protector para recalentamiento Y alta presión Boquilla y bandeja desmontable De fácil limpieza Válvula de seguridad automática Para desbloquear presión Doble filtro de acero inoxidable Capacidad para depósito de agua 1.8 litros Bomba de presión de 15 bares Cafetera Expresso Qué rico No sabés lo que son los cappuccinos de mañana Qué rico Yo tengo una Y la mejor inversión Ristreto para mí, por favor Vas a jugar con el dado ¿Verdad? Vas a tirar el dado El dado tiene que pegar allá Tiene que girar Pero tiene que pegar sí o sí En aquel lugar Y va a salir un número Ese número Se va a ubicar en los cuadraditos verdes Que es donde va a ir la cifra Vamos a ir acomodando la cifra Del valor De ese producto ¿Verdad? Si acertás exacto Si el dado te acierta exacto El número Buenísimo Aparece el número Y no hay problema Ahora Si no es el número exacto Va a aparecer el dado Con el número que salió Ahí vos me vas a tener que decir Si el precio real es mayor o menor De lo que salió en el dado Hay dos comodines Si sale el uno Obviamente Es mayor Y si sale el seis Obviamente es menor Así que Bueno Tenés un poco de suerte Y un poco de intuición Vamos por el primer Primer Tiro A ver qué pasa Brian Vamos Brian Vamos Brian Perfecto Cinco Cinco Bien Bien Enbocó el primero Enbocó el primero Brian Vamos Brian Vamos por la siguiente cifra Perfecto Cuatro Cuatro A ver Cuatro No No estaba Acá es donde me tenés que decir Si el número Real que va ahí Es mayor O menor que cuatro Menor Menor Marcamos que es menor Vamos a ver qué pasa Brian Vamos Brian Otro tiro más Tercer tiro de Brian Perfecto Cuatro Cuatro otra vez Y tampoco Mayor Mayor dijo Brian A intuición A intuición A intuición El último El último Brian Dale Uno Comodín Comodín Bien Bien A ver Hay dos ahora El cinco ya lo tenemos El uno también El uno también Vamos por La segunda cifra Él dijo que ese cuatro Era Menor O sea Tiene que aparecer Un tres, dos, un uno Para poder seguir jugando Vamos Bien Brian Vamos Brian Bien Nos queda uno Luis Nos queda uno Brian Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Sí Vamos Brian Cafetera Espreso Y barro Nos vamos a tomar café A la casa de Brian 5161 Acá está el precio También Sí señor Brian Te veo luego En la semifinal Porque también Brian Juega Partido Obviamente Va a ver Si juega En la final Vamos a ver Quién juega Por la vidriera También tenemos que ver Estamos todos Intrigados De qué se trata Llamá El 0900 24 24 La tribuna Está divirtiéndose Como loca Llamá 0900 24 24 Acordate que hay 50 mil pesos 50 mil Solo me tenés que decir Dónde está Y te lo llevas 0900 24 24 Cada llamado Genera dos cupones Uno se va para algo contigo Y juegas toda la semana En la rueda Y el otro Se queda en el precio justo Bruno En Tata Celebramos nuestro aniversario Con más de un millón De pesos en premios Aprovechar Es momento de llamar A Adriana Amaro Vamos Adriana Sí señora Y es el momento También de cotizar Señoras y señores Y vamos a ver Qué producto nos trae Leticia ¿Qué cotizamos? Opa Mirá qué lindo ¿Sabés qué es más que lindo? Ah pero me parece ¿Qué te parece? Es Para mí es algo que tenemos que tener siempre en casa Porque tiene muchas utilidades Y muchas formas de ser utilizada Y dura mucho tiempo Tiene granos Tiene granitos adentro Seguro Es más Creo que es lo que yo Exacto Lo bueno es que estas bolsas de semillas Vos las podés también hasta construir en tu casa Metele Mañana tenés un dolor acá en las cervicales En las lumbares ¿Vos tenés o no? No, no Ahora no Bueno, ahora no Pero lo que podés hacer es agarrás una media Ponele Le pones arroz Le pones algunas semillitas Y la podés construir Si no la tenés de apuro Si no tener una de estas en tu casa Es fundamental Esta es Corregime si equivoco ¿Vos la pones en el micro? La pongo en el micro Pero también la podés poner en el freezer Y fresquita Según para que lo necesites Lo podés usar frío o caliente Ah, qué bueno Sí Bárbaro Entonces la pones en el micro Y por ejemplo tenés un dolor de cervicales Un dolor de lumbares O por ejemplo tenés inflamada la rodilla Y necesitas un poquito de frío La sacás del freezer Perfecto, muy bien Hasta instrucciones traes Sí ¿Estás con hambre? La rompes y te comés la semilla La rompes y la metes Toma Vamos a cotizar A ver Y comienza Adriana 350 pesos 350 Perfecto Cami 320 pesos 320 Víctor 390 390 Susa 200 pesos 200 pesos Veamos cuánto vale la bolsita de semillas Una manzana Señores 248 Susa Fuiste tú Desarprendió Susana Ahora viste ¿Vos fuiste la que me dijiste que come y no comida? No ¿No fuiste vos? No No me pareció ¿De dónde sos? De Maldonado ¿Susan o Susana? Susana Susana Vení, acercate para acá No te vayas tan lejos Susana ¿De Maldonado? De Maldonado ¿Te viniste para el precio justo? Solo para verte a ti ¡Opa! Muchas gracias Susana Estoy comprometido ¿Cómo no importa? ¿Cómo? No es el mensaje que queremos dar Necesito que le mandes un saludo a mi hermana Sara ¿Sara? Es una fantus Bueno, un beso grande Sara Beso gigante para vos Sara ¿Saris tan Maldonado? Sí Bueno, un beso grande para todos Me siento con tal que la llames Bueno, después me dejás el número y yo la llamo Amas de casa ¿Trabajás? Trabajo ¿Dónde? Perdón, está mal lo que digo ¿Pero amas de casa? Si trabajará el amas de casa Además Entendí igual Soy cafetera Cafetera Un negocio El trabajo En un hotel ¿Trabajás en la cafetería del hotel? Aparte de cafetería ¡Qué re! Ah, está No, no es No, pero vos ¿Sos? Barista 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 Explícame ¿Qué es ser barista? Saber del café Hacer un buen cortado Y no Vos, si el juego anterior Jugabas el juego anterior Tenía para ¿Hace dibujitos así? ¿Con el coso sabe hacer dibujitos? ¿Con qué se hace el dibujito? ¿Con una crema? La crema de leche Con crema de leche Ahí le hace ese dibujo nomás Pero no se enfría el café con eso No Y vos le buscaba el pero a todo Era terrible Bueno, vamos a jugar al plinco Con Susana Susana Quiero decirte Que si conseguís Todo lo que hay que conseguir Podés llegar a ganarte 20 mil pesos En órdenes de compra Susana Vamos Susana No podés tener vértigo Pero aparte de eso Tenés una ficha Que te la regala Leti Ya te la vamos a dar Muy bien Una ficha Con esta ficha Hasta 5 mil podés conseguir Pero podemos jugar Para conseguir tres más Tres fichas más Producto Bruno Frasco con tapa rosca De un litro Perfecto Atención El precio de ese frasco Comienza con uno O termina con nueve Empieza con uno Bueno, vamos a ver Si empieza con uno Por una fichita más Ay, Luis ¡Sí! ¡Sí! Jugamos por 10 mil ¡Esto que es lindo! Tenemos ficha para jugar Vamos con el próximo producto Bruno Tacho hermético Para ración con pala Atención Ese El precio ¿Empieza con 5 O termina con 5? Déjame pensar Empieza con 5 Empieza con 5 Y... ¡Ay, no! Mirá Empezaba con 4 Y terminaba con 5 Hicieron una trampa Estos son de Peñal ¿Cómo son de Peñal? Bien Vamos por otra ficha Que no decaiga A ver Producto Muñeca con vestidos Y accesorios Perfecto Empieza con 9 O termina con 0 El precio del producto Termina con 0 Termina con 0 Veamos ¡Sí! ¡Vamos! Tenemos fichita para jugar Bueno, tenemos 3 fichas 3 fichas Estás como querés usar Leti, 3 fichas Vamos con los 20 mil Arriba Susana Arriba, Susana Arriba, arriba Vamos, dale Vamos a lanzar Las fichas Sube Susana A las alturas 2.500 metros Hay poco oxígeno Ahí arriba Pero ella respira Igual Bien, Susana Saluda como la reina Que cumplió 70 años La de Inglaterra No, no cumplió 70 años Cumplió 70 años De monarca Pero me extrañan ustedes 70 Es el reinado más largo, ¿no? Sí, sí En Europa parece que sí Mirá Luis 14 o Luis 15 No me acuerdo Es uno de esos, ¿no? Luis Carballo puede ser No, Luis Carballo no Ese tiene más años A ver No, no De reinado Vamos a ver Con decisión Con firmeza Con emoción Y verborragia Vamos Susana Vamos por los 15 Primera ficha Vamos por los 15 Vamos, vamos, vamos Vamos Susana Vamos, vamos Vamos, viene, viene Ay, 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 ay Ay, no te puedo creer Cero No Cero Cero Tiene dos más todavía Vamos Tenemos dos Tenemos dos Vamos por diez Hay nueve lugares Vos la metés en el cero Es terrible lo tuyo Vamos Susana Dale Susana De Maldonado al mundo Saluda a nuestros amigos Fernandinos 500 500 pesos Vamos A ver Esa es Esa es la ficha La ficha La ficha Muy bien Le da un beso Ahora sí Nuestra monarca del plinco Mil Mil pesos Mil 500 Te espero acá abajo Susana, vení Mil 500 pesos No, Bruno, total Exactamente, Luis Mil 500 pesos Y ahí viene Susana Qué increíble, che Bueno, está bien Bueno, te veo en la semifinal Dale Te espero después en la semifinal A ver si jugás en la vida Chau Susana Chau Susana Llamá al 0900 24 24 Hay mucha plata 50 mil pesos 50 mil Tenés que decirme dónde están los 50 mil Y te los llevas Dale Mirá que te llamo el viernes En vivo En vivo Ahí te muestra Leti Cómo se juega Tenés que decirme detrás de qué carta está Y te llevas 50 mil pesos Y te llevas 50 mil pesos Llamá al 0900 24 24 Con una llamada Dos cupones Uno se va para algo contigo Y el otro se queda en el precio justo Cotizamos, Bruno Para eso llamamos a otro participante En este caso Valeria Rivero Adelante, Valeria Muy bien, Valeria Bienvenida Y recibimos a Leti Que te trae un producto Apa ¿Qué? Es un infantito Ah, mirá Es una Poneme ahí Ah, ya me parece Muñequera zonajero Qué lindo Es para una muñeca más chiquita Es para los bebés La grandecita está allá Claro Muñeca zonajero Miren lo que es Cuando se mueve hace ruidito ¿Vieron? Para los niños A ver A ver, prestarme Es que me queda Me queda chiquita Es para dormir Y te autozonajías Como es, no sé En los niños Te autozonajías Es para el bebé Es para el bebé El bebé que hace así Te autozonajías Autozonajía Claro Claro Inventa términos Me gusta Leti Inventa términos Es un producto nuevo El autozonajeador Con trompita de elefante Dice Leti Están llamando De la Real Academia Española Que la quieren convocar ¿Pero a ella? Sí, sí, a Leti Ah, está Vete, dormí solo Vamos a cotizar Comienza Adriana No, perdón Adriana no No te O sea, es que Me cabe o menos Valeria Valeria Perdón, ¿qué dijeron? Ah Valeria El bebé 190 pesos 190 pesos Dijo Valeria Adriana 150 150 Dijo Adriana Cami 210 pesos 210 Víctor 180 pesos 180 ¿Usted dirá? Muy bien ¿No hay chicharra? No Hace frío La chicharra no suena Bien Señores 249 pesos 249 pesos Cami Pasamos Adelante Cami Muy bien ¿Cómo te va Cami? Bien Bien ¿De dónde sos Cami? De piedras blancas De piedras blancas ¿A qué te dedicas? Estoy terminando sexto de liceo Muy bien ¿Estás en pareja o no? No, no No, no Bien ¿Judís con tus padres? Sí Está bien Hay que ir con los padres Hasta que uno Hasta que te aguanto ¿Vos salís en carnaval? Salgo en carnaval Sí ¿Dónde salís? Actualmente a Sabranca ¿A Sabranca? ¡A Sabranca! Pero carnaval ¿A Sabranca, por ejemplo? ¿Cómo? La competencia de Cerrito No, pero no ¿En serio? La competencia de Cerrito Exacto ¡Apa! ¡A Sabranca me lear! ¡Apa! Sabranca mucho mejor ¡A Sabranca me lear! Sabranca No digas nada O sea, se ha atrevido Es una de las más viejas No estuvo bueno Lo dijiste despectivamente Era la más vieja Viene la más vieja La más antigua Bueno, muy bien ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Tu familia ya salía? Desde chiquita y está Hace seis años que inicié ¿Seis? Sí Vos sos muy joven Y desde los cinco años Que hago danza Bailo, ballet Danza española Bachata, salsa ¡Opa! Papá, quiero una danza española Una danza española Una sevillana, Luis Bailate una sevillana ahí, Luis Una sevillana Me baila una sevillana Una sevillanita ¿Puede ser? Pará que estamos haciendo tiempo A ver si encuentran una sevillana Así Si no le canto yo ¿Eh? Le canto yo igual Yo sé canto hondo A ver Cante hondo Viva Triana Viva Triana Viva Triana Viva los trianeros Los de Triana Viva los sevillanos Y sevillanas Y es lo más bueno Y es la mujer para el hombre Y es lo más bueno Y es la mujer para el hombre Y es la mujer para el hombre Señores ¡Ole, ole! ¡Guapa! ¡Ole! Por contrataciones 099 Casi meto el número ¡Qué grande! ¡El aplauso para Cami! ¡Para Leti! ¡Muy bien! De acá a Sevilla Non-stop Esto sirvió ¿Sabes para qué? Para demostrarle A los del Cerrito Que además No solo sabemos bailar zamba Sabemos, digo yo Claro Va a ser una vez Y por todas les puedo ganar en algo Mirá lo que Prestá atención Ya que no me vio en el carnaval Te quiero ganar algo acá ¿Viste? Muy bien ¿Viste? Reconoce que son ganadores Álvaro Tengo muchos amigos ahí Muy bien Señores Hay un pase Pero no Bueno, vamos a jugar Al 7 de la suerte ¡Vamos! El 7 de la suerte con Cami Vamos a... No, no Está entusiasmada bailando Y no me aborís A ver Cami, yo te voy a dar 7 cheques 1 2 3 4 5 6 Y el último 7 Muy bien 7 cheques Lo que tenemos que hacer nosotros Es averiguar el precio de ese producto Que ese producto Es el que te vas a ganar Exacto Si podemos completar la cifra ¿Qué, Bruno? Una freidora Potencia Potencia 1500 watts Resistencia de acero inoxidable No necesita aceite para freír No necesita aceite para freír ni tostar Recipiente esmaltado Antiadherente de fácil limpieza Fríe más rápido y saludablemente 50% de ahorro de energía Cuerpo frío al tacto Timer de 30 minutos con apagado automático Y vaporización automática Perfecto Ahí en esos lugares tenemos que ubicar cifra por cifra El número hasta completar el precio del producto que acaba de describir Bruno Vos me decís un número Y si es el correcto Perfecto Vamos, bárbaro Se queda ahí ese correcto Ahora, si no es el correcto El número que vos me decís Vos me tenés que devolver en cheques la diferencia con el número correcto Acá lo que tiene que pasar es que Cuando termine el juego Vos por lo menos te tenés que quedar con un cheque Si te quedás sin cheques, perdés Bien Atención El precio del producto empieza con Cuatro Cuatro A ver ¡Bien! 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 ¡Aza Branca llegando! Arrancamos bárbaro ¿Con qué sigue? Cinco Cinco Uno Y ahí se nos va un poco ¿Cómo me pone? Uno Uno Dos Tres Y cuatro Te quedan tres Vamos, pero tenemos tres Vamos arriba, vamos arriba Siguiente número Seis Seis dice Cinco ¡Bien! ¡Bien! A ver Para la siguiente cifra Tenés que errarle por uno Porque tenés dos cheques Si le errás por dos Me devolverlo dos Y márchate Por lo menos uno Que sea O el exacto, ¿no? Mucha suerte Seis Señores, seis Señores, seis ¡Ay, no! Por uno Era un siete No te puedo creer Esto es culpa de Álvaro Seguro Cuatro mil Ciento gracias Cami, nos vemos después Ahora Nos vemos ya Cuatro mil Testejar con todos Testejar con todos sus clientes Por eso Con tus compras Mayores A 700 pesos Participás por una de las Cien órdenes de compra Valor Diez mil pesos O uno de los cinco premios Por compras gratis Por un año Una locura Además Con la compra De marcas Adheridas A la promoción O marcas propias Generás doble chance Te vas a perder el festejo Así que ¿Te vas a perder el festejo? No, yo ni lo cambiaba En este momento Estoy en el e-commerce Diendo que De todo me voy a comprar No, tú tienes razón Qué bueno Sí, sí, sí Está buenísimo Tata También en su aniversario Bajando el costo de vida Del Uruguay Señores, llegamos a Casi al final Vamos a llamar A los semifinalistas Bruno Momento de rueda Momento de semifinal Ingresan Margara Marcelo Diana Brian Susana Y Cami En ese orden Muy bien Repetime el orden Margara Marcelo Diana Brian Susana Y Cami Muy bien Brian adelante de Susana Perfecto Así estamos Bárbaro Atención Tiene que Tiene que caer la rueda En el 100 Es lo ideal Además si cae en el 100 2000 pesos En órdenes de compra Luis Bien O lo más cerca Que puedan del 100 El que lo logre Es el que va a la final Y juega conmigo Mano a mano Por el menos y más De la vidriera Adelante Margara Mucha suerte Gracias Vamos A ver qué pasa Tiene que dar Por lo menos Una vuelta Precio justo Lo comía Precio justo Lo comía Atención Precio justo Lo comía Precio justo Pensé que llegaba 35 Pensé que Te juro que pensé que seguía 35 Vamos a ver Marcelo Adelante Marcelo Vamos 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 Con fuerza Eso Vamos Precio justo Lo comía Precio justo Ay 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 5 5 Chau Marcelo Chau Marcelo Chau Andá nomás Marcelo ¿Para qué te la está molestando? Dayana Vamos con Dayana Con fuerza Day Precio justo Lo comía A ver Qué pasa Ahí vamos Muy bien Vamos a ver Qué pasa con Dayana Hay una vuelta Y viene Precio justo Lo comía Ay 30 Chau Dayana Brian Vamos Brian Vamos con todo Precio justo Lo comía Vamos con todo Brian Ay Ay Muy bien Seguimos para los titulares Desde el noche 8 vueltas Está buenísimo Ahí con fuerza Energía Y se viene 75 55 55 55 Señores Así que estamos con Eh 50 tenía Margar Chau Margar Chau Tenemos Brian con 55 Hay que superar a Brian Susana 55 Brian Vamos Susana Con fuerza Con la energía Vamos Eso Susana la tira Va a dar una vuelta Atención Completa 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 No 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 Pero no completó una vuelta Tiene que tirar otra vez Porque no completó la vuelta No llegó al 100 No completó la vuelta Susana tiene que tirar otra vez Un poquito más fuerte Un pelín más fuerte Porque tiene que dar por lo menos una vuelta Si llegaba al 100 valía Ahí va Ahí está Muy bien Si llegaba al 100 valía Porque Daba una vuelta completa A ver A ver ahora 30 Chau Susana Chau que pase bien Solo queda Cami Falta Cami A ver que pasa con Camila Muy bien Perfecto Tiene que superar 55 ¿No? Si 65 ¿Cuánto? 30 85 30 Muy bien señores Y es Brian El aplauso para Brian El finalista Brian Venite para acá Bueno Brian Llegaste a la final Vamos a jugar por la direita Que todavía no tenemos ni idea De lo que se trata Lo vamos a descubrir ahora En unos minutos Primero Lo que tenemos que averiguar Es cuántos segundos tenés para jugar Así que nos vamos a ir para allá Está el pulsador Ya Leti Ya tenés el precio de la vida Tengo el precio de la vida Así que toda la suerte Brian Nos vemos un ratito Apretando el pulsador Comienza el cuadradito A dar vueltas Y a ver cuántos segundos tenés Dale Muy bien A ver Dónde se detiene Son los segundos Que va a tener Brian Para jugar por la vidriera 25 segundos Bien No está nada mal Nos venimos para acá Brian Y vamos a ver Qué hay en la vidriera Leticia nos va a mostrar Lo que hay Y Bruno Nos va a contar En la vidriera de hoy Dale independencia A tu hijo Monopatín eléctrico Para niños Carga máxima De 70 kilos Y velocidad máxima De 10 kilómetros Por hora Con batería de litio Recargable Celular Además con 3 cámaras traseras Y una cámara delantera De 13 megapíxeles Memoria interna De 128 gigas Con reconocimiento facial Y sensor de huella dactilar Y para trasladarse Más cómodo La mochila negra Con espacio De almacenaje interior Expansible Donde puede guardar Todo lo que necesite Bolsillo interior seguro Y de rápido acceso Para guardar Para guardar Sus objetos De valor Así Le damos independencia A nuestros hijos Muy bien Brian Párate por ahí nomás Mirándome Yo le voy a pedir a Bruno Que repita otra vez Rapidito Lo que hay en la vidriera Y ahí ya empezamos a jugar Monopatín eléctrico Celular Y mochila Le pedimos a la tribuna Silencio Por favor Bien En este caso Para que Brian Esté concentrado Y yo también ¿No? Los dos Atención Yo te voy a decir 3, 2, 1 Comenzamos Ahí el reloj Empieza a funcionar Y vos me empezás A tirar las cifras Yo te voy a ir diciendo Más, menos Hasta A ver si logramos Llegar a la cifra exacta Del precio de la vidriera ¿Está claro? Brian 3, 2, 1 Dale 15.000 Más 18 18.000 Más 20.000 Más 22.000 Más 28.000 Menos 25.000 Más 26.000 Menos 25.500 Menos 25.400 Menos 25.300 Menos 25.200 Menos 25.100 Menos 25.050 Menos 25.045 Más Ay, no te puedo creer No, no, por dos Tiene que haber sido por poco Ay, cuatro No, no, no Bajabas un peso Y te lo llevaba Faltando un segundo Increíble, increíble Bueno, Brian, arriba, querido 25.049 Pensé que llegaba Pensé, perdón, Flor No te escuché Ah, bueno, Brian Nos tiene que invitar a tomar café Sí, claro Pero qué lástima Ese pesito Ay, una lástima Bruno, nos vamos Es momento de irse De despedirse Chau, hasta mañana Leti Hasta mañana Luis Hasta mañana Luis Hasta mañana Nos vemos Chao Aplausos 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 Aplausos